Yo, 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 que es lo que es chavales, estamos aquí en un extensible en el youtube morado, vale, como podéis ver en la pantalla pues estamos haciendo un extensible que va a durar 7 días, vale, del 21 que es hoy hasta el 27 Aquí tenéis todas las recompensas por llegar a XSubs, no, está bastante detenido, es como un subatón pero no tanto, no es tanto tiempo, vale, simplemente empezamos en 6 horas, vale, como podéis ver aquí en el relojito Y luego cada sub y tal, pues como veis aquí abajo pues va sumando y demás, y luego según que día pues también tenemos otra recompensa, por ejemplo hoy es el día 1 pues tenemos un sorteito de una skin cuando llegamos a 8 horas, a 10 horas ruletita con todos los warriors, la venita y sorteo de 400 gemas para XSubs Y luego todos los que donen XSubs pues tienen aquí un bonus para participar en un sorteo de 1500 gemas, vale, así que ya sabéis chavales, pasaos si queréis y si no también Por qué, por qué, por qué, tío Te ha hecho discordia Ha sido el puto 2, tío Con el daño que hace el 1, tío, cuando le das a todo, hermano, con la explosión El 2 también hace bastante daño por el tema del... Da igual, guardia, sabes lo que quita las... Que los minions se pegan entre ellos Sí, sí, claro, yo me subo el 1, bien bonito, tampoco me subo el 1, claro, pero no quería decir que tampoco quita tampoco lo otro No sé, coño hace con blues No sé, coño hace con blues Ok, ir de nuevo No tiene miedo, esta discordia va full yolo Voy a hacer el mixtam porque empiezo a decir que le revienten la cabeza, tío Voy a ir a ganca ahí ahora Sí, quiere hacer el blanco Bueno, este pavo se pone muy agresivo Sí, pero no creo que lo paren, ¿no? Voy a hacer un random No, está bien No, no creo que lo maten mucho Intentarlo Y hoy, el 3 Es que ya he dicho, como tíres más de par el 3 me muero, ¿sabes? Se me ha alejado demasiado, he troleado Digo, tiro mal el 3 aquí y me muero Digo, no voy a reír aquí Ya, 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 pero... ¿Qué hace con blues tener el tío por eso? ¿Hemos invadido? Sí, bien Está aquí el Thor, ¿eh? Por eso Ok, se ranga Está el Thor al 3, pero no sé si podemos invadir, ¿eh? Le salto al Thor, le salto al Thor, Borch Vale, vale Está esperando para eso ¿Qué tal? Sé que te gusta Sé que te gusta Está esperando al martillo si era free kill, ¿sabes? Bueno Yo creo que era free kill, anyways Bueno, tenía bits y todo el cabrón Le gastamos las bits y yo no perdía el blue Ya, si te ha llevado una kill, cabrón Ya, y me ha dejado sin experiencia el blue, Borch ¿Qué haces? Bueno, malas Pero si te ha llevado una kill Gracias, Borch El pavo Qué exigente, tío Picha, ya que lo vas a hacer, hazlo bien, ¿sabes? Hazlo bien, dice Me llevo una kill, tío, se queja el pavo este Madre mía, tío ¿Qué tiene que hacer? No soy de Sony, chaval Eficiente, Borch Te ha acostumbrado de Sony, pero no se puede todo en esta vida O sea, nivel adapting, no nivel de Sony No, más que adapting Pero el licheo ha estado bien, ¿eh? Estaba en point, bastante adapting El ganqueo de mierda y el licheo posterior ha estado Hasta en point, sí Pero tío, si estoy cargándote duro O sea, ya te he regalado la línea Que tú que estabas perdiéndola Perdiendo Picha, como no perder con todo un puto Hércules Buston Nivel 3 Picha, la verdad es que Me quedo calvo, tío ¿Qué más quiere con él? Pero ¿quién está perdiendo también aquí? Pues nuestro equipo No pasa nada Picha, el level 3 Almole, el level 4 Estamos fuertes, Panam Estamos fuertes, estamos fuertes Porque no tengo el timer del blue ¿Del suyo? Pues no Porque la hecha de Hércules Mientras estábamos como matando al otro Pero picha, si tiramos al blue al lado Ya, ya, pero no tan cerca parece ser Warchi, estaba literalmente encima del blue No tan cerca, al parecer Joder, o no Tiene lo que quiere decir, pero no Ya está, punto A ver Ya no tiene ulti, Warchi Lo matamos free Por la mía Vale Ahora voy Sube directo, ¿eh? Sin hacer el miss, ¿no? No, espera Está su blue, está su blue, Warchi Está su blue Corre Voy, voy, voy Creo que está el Thor ahí, supongo No, no está Corre, corre Sale el color ahí Espérale, espérale Se lo lleva él, tío No sé, se lo lleva para atrás Sí, sí, se lo lleva para atrás Justo, no llega a ultiar a tiempo Estaba la nube aquí cerca también Oh, lufei, bien sexy en esos 19 Muchas gracias, mamá Vente a ralos Cuenta el buff Traelo al blanco, traelo al blanco Quiero que le presionan a esto Pero vente, cabrón Ya, quizá No solo le quería crear presión Bien presionado, bien presionado ¿Quién ha muerto? Nadie, ¿no? Se ulti en uva Sí, creo que ha muerto La Ixel, ¿no? No, no, había muerto ¿Dónde está el Thor? Pero está farmeando mucho el cabrón Ahí está el Thor Matando a Ixchel, supongo Voy a posicionar Ok Joder, Ixchel, máster 0-3 En el minuto 7 de partida ¿Sabes? El típico Como le ha sacado el narco, tío O sea, es que no entiendo Tío, ¿va qué? ¿Quién? Yo, que no me iba a ver, tío No te apetecía a lo mejor irte Y otro muerto, tío ¿Vamos a matar a ese? No creo No creo Yo tampoco, la verdad Venga, el blanco Si quieres Está aquí el Thor El blu también ¿Qué, lo andas? Ah, 2800 más, sí ¿Qué, lo yas? Lanura ha hecho bastante aquí, la verdad, yo he venido aquí un poquito a recoger el... ¿Para qué? ¿Para qué, Gorchi? Me tienes que dejar el blue. Está el Thor en medio. A ver si está esto para hacer. Tiene que darle poquísimo, tío, qué rabia. ¿Puedes defender tu blue o no? ¿Ha robado el suyo? No. No parece que estén contigo, ¿no? Ahora lo descubriamos. A su lado. ¿Está yendo a Gorchi? Para ti. Creo que el Hércules está barrado aún también. Está saliendo el blanco, por si lo quieres. No sé, el Thor estaba por ahí, voy a farmear el medio hasta. Está aquí el Thor. No puedo hacerme el verde. A el Thor está la izquierda ya. A ver qué me compro aquí. El Tringer, loco. Lo que juega el Nike está bien contra el Hércules. Contra el nubo, otra nubo. Super farmeado, tío. También, mamá de puta madre. Está de su blue. No estoy, ¿eh? Quería sacar al Rama de la partida. No estoy, no estoy. ¿Qué tal? Se lo tendría que haber robado, tío. Se me ha quedado 16, tío. Venga a la puta. A imagen es si me voy, tío. Una dais con contagionística que sería good. Nada, necesita press play, por seguro. Necesita press play porque luego te haces... El... El bestie... El pikes y 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 el pikes. No te pueden hacer el price win con Nike. Que se lo hacen ahora el 90. O sea... Si no te haces el regrowth gladi, pero claro, con Nike no te vas a hacer ni regrowth ni gladi. O sea, a ver, gladiato te lo puedes hacer, pero... Bueno, pressie en este caso no. Pero puedes ir... Breath play... Pikes... Bueno... Breath play mystical puede ser una opción. Ahí me dio boli, ¿eh? ¿Tienes cp o algo? Sí, pero no quiero ir. Pues... Si... Para, güey. Para, güey. Esa... Tú pescado vendió ya aquí, tío. Ya viene un ramo por el otro lado, ¿eh? a la mitad ya le ha reventado la cabeza he reventado el rama estoy por aquí bien empujado al rama low es alto estoy haciendo la mierda esta viene tor va por mi perfecto me piro bien me tiro el pin uva ya verdad la nuva me revienta hercules esta bastante flipado en el verde la nuva esta en el otro lado asi que mejor no pelear mucho la nuva esta muerta porque estaba ahi me piro chaval ha salido muy bien yo tengo ya full range voy con The Bringer esta muerta hay que huir la rama low que aún no tengo serrat de serrat no puede entrar a por ese aún enviar ese rápido diría por el bal pero me queda toda la pasta que no te ayuda ni nada perdón que sepas que es por eso que sepas que es por eso no porque no te valore ni nada qué hacemos con este llegamos no es que hasta que no tenga el serrat no le pudiera pegar no sé qué es que estáis parados de despegarle a la gente pero piro te voy a limpiar primero pero críticos tío otra gladi no está muerto al torriendo por él pues no tengo tp así que me quedo va a ser gol supongo si quieren ir la van a hacer si no van por mejor ha escuchado el tío este mío aquí también Uy, es más bien sexy con esos 30 Muchas gracias, hermano Es imposible, es imposible, loco No tengo, te veo Estoy farreando a derecha ella Esta gente te tiene el puto guard Que han venido tres en... O sea, cuatro izquierda cuando estaba yo Detrás del muro Ella anda medio, ¿eh? Sí, se lía bien, yo creo Bueno, está muerta Discordia Está muy tocado el tor Porque está mi Ixel a uno de vida ahí, en medio No sé, porque es el support A él le gustaba meter el cuerpo Es que va por la nuba Al rama mismo, ¿no? Está muy low No tenemos nada, supongo Yo voy a divear Vamos para atrás ya Estaba el red up Corre, corre al red Voy a robar el verde también Mano, que le ponga el verde, Warchi, tío ¿Quieres robar todo, tío? ¿Y ese whiplash? ¿Haces tú el red? No No tengo daño ¿Qué gol vamos a hacer, tío? Cabrón, me lo alejo Me lo roban Socorro Y faquete No Te todo está reventado Ya, pero este team está partiendo la cara Tengo que tirar bits No te había hecho build, tío Ya, pero me estaba muy guarnado ahí Hostia, ¿qué me he comprado? ¿Qué me he comprado esto, tío? Execuciones al 2 Qué rico Ah, no Vale, por culo Porque mi nuba no me viene, tío No sé Es una historia Un terca Ultear y todo No creo que merezca la pena Porque si me han comprado Execuciones, tío ¿Soy retrasado o qué? Buen ítem, cabrón Sí, claro Otro muero Un alai que está bien Bueno, mejor que Erland El enemigo ha destruido la fúria de oro ¿Dónde está mi dinero? El enemigo ha sido slain Un poco de pago farmear con esto Pero bueno La voy a tocar Estoy muerto ¿Qué diablos? Me ha pegado el shell Este hombre ¿No vas a guanyula solo? Top Sí, lleve el altísimo, cabrón Un enchufo ¿Qué dice Cristian? Vamos al piro Buena suerte Ah, ha dicho Yu Juan Hermano ¿Habéis ido a mí por qué me preguntáis esas mierdas? Si sabes lo que te voy a contestar Tengo doble bomba Tengo que soltarla por algún lado A ver, tampoco tenía intención de comprar wars O sea que no es necesario ya Pichas, es que no llevas cali No me caes bien, guarchi Te lo tengo que decir Ya Pero no pasa nada Tengo la torre y esto Mira, son mi amigo Ya por el vértice Ya tengo ese rap Claro voy No tiene bits, eh Ahora ha tirado el 1 Cuidado con la ulti del toro Un tiro para atrás Voy a tirar esto He reventado bastante Pero Aún no es suficiente He tirado un poco, eh Estás un poco loco tú Hugo es loco, la verdad Está bien por eso, pero Listo Lo encuentras por detrás Aquí llega, tío Nos ha tirado defensivo Vamos a ganar Muerto El Gullet sin das Uf, voy de nudo esta partida Onfire Holy shit Reventando cosa mala Está peligro, eh A ver, un Bloodforge Ahora del último Esos solos ahí, eh ¿Pare mal eso o qué? Uno Que ahora el Perunti, eh Didero Joder, no ha venido a por mí Joder, coño, no se han echado para atrás, tío Lava la ulti a la nube y se ha echado para adelante La discordia Joder Toma un guarito por ahí, por si No, tengo Tengo dos bombas Hay que regalar eso, yo creo No pelea de 4x5 O sea, 3x5 Yo no pelearía A ver, creo que podemos ganarlo igualmente Pero no creo que sea lo más inteligente, la verdad Como sea ¿Quieres intentarlo o qué? Venga, va Todo se vive una vez Jajajaja 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 Pachillo otro rollo, tío La ulti en 10 Entro con la ulti, eh A todos Espérate, espérate que salga el luba Que no tenga ni ulti Zaki, zaki, warch Marca El Rama sin bits El Rama sin bits Voy a ir a matar al Rama, eh Buena suerte Bake Ahí está, ahí está Estoy haciendo la ONI Viene Voy aucar Viene 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 Es Viene 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 No Viene Viene No Van ¿En qué? No, una guardia Vale, vale Ah, el rama ahí arriba Ya, ya lo he visto, lo he visto No tiene visto el rama, ¿eh? Eh... Definitivamente, tiramos este vistan Voy a tirar aquí una bomba Y luego tiro la otra en el fin Vamos a hacerlo Ven un poco para atrás Puedo entrar ahora Ah, no va por el lado Me meto el 1 Ufa, Eva, si pudiera la mato ahora al caer No Puto, estoy muerto No Toda boca, bicho Ah, qué putada Uy, esto no Tiro, bicho, porque creía que moriría, tío Cuidado, eh, que solo estoy matando yo ahí a gente, en realidad Ya no me estoy yo, o sea, que eso sale mal Evidentemente Lo de la Nur es otro rollo, eh Ya no Ha venido Como un puto monkey, tío No ha dado nada Bueno, lo habrá dado todo, pero no ha matado a nadie, ¿o? Ya, ya, ya Era difícil no dar nada ahí, quebrón Esa, a ver, ahí van pingo para delante Si no, la vas a cagondear Por eso Pero estaban todos pulvinos ahí, no se, no quitaron ni mierda, eh No, ya, ya, ya Ya, ya, ya Yo soy una nice, cabrón, que quieres que haga Es el cholo mío y ya, un poquillo para la mano Discordia OP, Discordia está muy bien A mí me encanta una Discordia en mi equipo Pokéa muy bien, se le hace pill fácil porque en el 3 es muy... A solo se tiene que tirar una vez en el 3 y ya Evidentemente si está mal posicionada le puede liberar muy fácil los Warriors Pero es un coñazo porque la ulti es muy buena contra Warriors también Y bueno, si el otro equipo tiene un... o sea, si la Discordia tiene un equipo pues es difícil Estoy detrás ¿Has por el logo este, eh? Sí, sí, voy a por él Mira, quería darle al Thor ¿Lo he visto bien ahí? Nice ¿Llegas? Está muerto el tío, tengo Blink He hecho falta de vida ahí arriba ¡Ya! ¡Que es la ulti Valarys! No sé, ahora ir Estás tanqueando Tiramos esto ¿Para esto de tanquear yo? No tienen bits nadie de estos, yo creo Estoy muerto, tío ¿Qué hace? Igual quita Pues se, yo por ahí ha venido una nube andando en línea recta como loca No sé, ¿qué hacéis vosotros la pregunta? Si no hay ni un Feny ni nada ¿Dónde habéis entrado vosotros? Chá, entra por detrás para que no nos pase lo mismo que tapas a ti ¿Tenéis miedo? ¿Qué pasa? ¿Miedo al éxito? Bueno Valoro mi vida Ya, ya Por encima de la mía Cosa que está bastante feo Hay que irse, hay que irse Que estoy yo muerto Cada vez que estoy yo muerto no se hace nada Absolutamente nada Ala, otro muerto Tío, es increíble en realidad Cada vez que muero yo no se hace absolutamente nada ¿Tú crees, Miguel? Picha, pues no te mueras, marquitos ¡Tío! ¡Qué ultiado in! ¡Como loco! Vamos a hacer el... Vale Tengo ulti, eh Ven, 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 ven Sí, 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 voy, voy ¡Buah! Tío, buen cacabrón ¿Por qué está aquí la nube, tío? Intentando capturar esto ¡Ay! ¡No, marquitos, no! ¡Joder! ¡Va, no, va! ¡No, marquitos, no! Me muerto, creo No lo ha dado por ulti, hermano No se ha tirado a mí Este tío está acuado ¡Vuelve, vuelve, vuelve! Sí, sí, estoy curándome, ahora voy Pero bueno, y sin curarte, cabrón ¿Vas a hacer el fire o qué? Pero tenemos la parte de la final Bueno, aquí hay que chasear, hay que chasear Pues lo que hay que tirar en medio Voy a ver el buffo ¿Tenimos equipo? ¿Dónde está la peña, tío? Bueno, no he tirado en medio Es que como me dé la mala ultiare, estoy muerto Bueno, no, quizá no Se me cura la tiesta Vale, nice, buena cura ¿Ulti en agua? ¿Nos podemos ir? Eh, yo me piro Ulti de ares, ulti de nubo y ulti de rama, eh Han gastado todo A ver si la derecha cae Todo lo que han gastado aquí No lo he visto todavía, amigo Esto es una mierda Estos malísimos, tío Están todos vivos ellos Están en agua en medio, eh Esta rota nuba Todo viene por detrás La hora de estar aquí Nuba beats ¿Lo hago yo? ¿Lo he hecho? Me mata el héroe, tío Me ha pegado más Me ha pegado más gente, ¿no? Me han revientado ¿Qué coño me ha pegado? Ay, mi madre El rama me ha pegado también Menos mal que he hecho yo Si no perdíamos la partida directamente Y no la perderemos, verás tú Tienen que matar al titán Ya, ya, por suerte Lo malo es que nosotros no podemos iniciar Ya El Fenix de la izquierda Puede volver a caer, eh Con esos minions Y no lo van a defender El Anur, tío No aporta nada Y encima nos bailea todos Cabrón Pero es que ¿Quién ha hecho un gol de Sky? Pues Anur Vaya, manzana de mierda Joder Eh, ¿se defiendes o qué? Han roto, ¿no? ¿Rama uno de vida? ¿Llegas ahí? ¿Lo matas? Tú no te hires, tío Hermano, ¿dónde? Mira, está ahí, está ahí Coño, no puedo linkear Malos que ahora, ¿qué pasa, tío? El Torbino Bueno, esta gente tiene FG, ¿no? No, la teníamos nosotros Que lo he hecho yo Digo, el Anur y el... Ah Sí, sí Un par que lo tienen El chapo que puse a la izquierda Cagón, Dios, tío A mí tiene que frotar los Judo Pixel, tío Este Blinkulti de Ares Voy para allá Ulti de todo ¿Qué quiere venir aquí? Tiralo, tiralo Está mirando, aquí Está mirando A la nube, tío Estoy muerto, tío ¿Qué cojones me ha pegado? ¿Qué me ha... ¿Qué me ha quitado mil? ¿Por qué estás echado para atrás? Ha pegado el Nuno y el 3 de nube Me ha quitado mil y trescientos de vida Has dicho que entremos yo en drag, cabrón Pichad Me dice Espérate que está aquí la nube Tío, bueno, va Me voy a medio Se está echando para atrás Espérate que está aquí la nube Porque no puedo entrar con la nube Y el Thor es la ulti, cabrón Obviamente no voy a entrar con la ulti de nube O sea, de... De Thor en el aire Esto sale mal Richel Como que me falta gente, ¿no? Tío, he muerto y... La nube también Pero cuando ha muerto la nube Se perderá el puto game Es que yo no puedo hacerlo todo, tío Literalmente Holy shit La nube me ha matado con el uno Me ha dado el uno de seiscientos Y el 3 de setecientos y me ha muerto Así de guapo Joder Un cruiser No quiero ser yo quien lo diga, Warchip Pero me estás troveando Sí, sí, seré yo Hombre, de la lluvia de esta gente No espero nada De ti espero que me carres Sí, pues... Lo he intentado, esta partida Voy ¿Van a seguir asediando estos, tío? Es que no sé por qué coño Esta gente no está en la torre ¿Por qué están asediando ellos? Es la pregunta Si me debieran fallar o algo Puedo entrar, ¿eh? Puedo entrar ahí, mi loco Estoy ya reventado De vida, ya Voy a ultrar al aire Es que te da novecientos de vida Me tengo que pirar ya O sea, me han dado nada Literalmente estoy a novecientos de vida Tengo que irme Ahora vengo Con ult Me estoy desesperando Con el puta nur ese, tío ¿Tengo ulti, eh? Si fuera, si fuera Venga por ese ahora Cúrate Sí, me voy a gastar el uno Ah, por el otro Me voy a gastar el uno Ahora te voy a gastar el uno Ahora lo voy a gastar Y yo Va a intentar matar Ahora lo voy a gastar Vale Hacemos fire Vamos al fire y ya está Que están todos vivos Con nuestro equipo vivo y ya está Menos mal, tío Menos mal Que no tenían cosas Porque, macho Ya, la verdad Que han gastado demasiadas cosas Ellos En el asedio ese Muy, muy raro Demasiado relics Bueno, han tenido que gastarlo Supongo Pero si no has dicho nada Pues así El toro ha matado Al Al anur y ya Y yo Y yo me he quedado Izoneando No sé si el ramo Me ha gastado Izone a mí Yo no tengo beat No quiero pelear aún Yo tengo la ulti cargada Porque el Ares se va a buscar O el Ares o el otro Si, no Si el Ares me preocupa poco Me preocupa más Que me caiga el Tor encima Y muerto Yo tengo la ulti cargada Y ya Y reacciona bien Que tienes 30 años Pero no, no doy cuenta Ya, pero el problema es Que como ulti Para ulti el Ares Y meter el bling Culti el otro Verás tú Donde me voy A tomar por culo O sea Si me ulti para ulti La ulti el Tor La esquivo Y me meter a otra El otro Pues estoy a tomar Por culo ya No gusta nada esta serie Para ulti el Ares ya He centrado a la backlane Les he reventado No Hay que irme Joder tío Me pega ni el otro El puto Ares loco No puedo abrir La puta puerta Porque no se abre Literalmente Buen dios Me ha caído el Fenix Eso sale fatal Están reventando el equipo Y pírate ya Pírate ya Pírate ya Pero no los compran Están uno de vida Los compran Y seguramente Hércules se lleva Alguno por delante Fuerte el Tor Está muerto Que es el que puede hacer El engage fuerte Esto es un turn and burn Clarísimo Si 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 Eso tiene que salir bien Pero con poco a poco ¿Sabes? Poco a poco Se están curando Con la Ixel Y ya está Yo con la nuva Se te pega un cristo La nuva tío Es que la nuva Está enfermo De la cabeza tío Porque va por ahí Ya lo que sé tío Se están posicionando Como el orto Los otros No sé Ya Si con la discórea No ganarás Uff La manzana no es mala Yo llego en breve Yo salgo en 4 Y yo tiro ulti Y aparezco de repente Uy 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 Estoy rotando ya para allá Coño Ya hay 50 tío Vale nuva en base Está de camino Corta mi cara de camino Cuidado Ulti a top Por si Vuelta Está por la Está por la Mira la Vuelta en derecha Y si voy a por él Porque el otro Está muerto ya ¿No? Yo quedo Para mi equipo No te preocupes Cuidado Ulti a top Está aquí Está aquí el top Carmeando Muerto Muerto Ulti a top Ahora está el top Porque la nuva Me ha insultado Ahora está el top Me ha dicho Oh puta ¿Has visto? No Vamos a acabarlo Me quedo loco Con la de King de Hyred Tío Nice Resubido ¿Eh? Tu daos sangre Esta partida Va a ganarla Loco Carreando Desde el minuto Uno Y al final Tío Casi se pierde Loco Y tú has jugado Súper bien También Pero Qué absurdo Tío Es que Joder Tío Desde el puto minuto Uno No, no Si esta partida Es como tu puta madre Cabrón Me largo de aquí Ya Me voy con esta partida Cabrón 15 segundos 15 segundos Que no Que no Que no Por sure Por sure Warchi Por sure Por sure Venga Dispan Venga Apunta otra vez Que no Que no Que no Que no Warchi Cabrón Cogelo de aquí Cogelo de aquí Han sido buenas Estas 38.000 y 77.000 Mitigado tú Vaya carrazo Cabrón GG Subtitulado por Jnkoil